...según la modalidad hay que ponerlo abajo una vez que termine la oración hay que decir si es enunciativa que son las de toda la vida el agua moja el agua moja enunciativa es enunciativa que dice algo que puede ser afirmativa o negativa interrogativa es que si tengo que explicar esto me voy no lo tengo que explicar exclamativa no porque hay interrogativas indirectas, por ejemplo me gustaría saber si hoy vas a la playa esa es interrogativa pero tú no vas por ahí diciendo me gustaría saber dubitativa ¿cómo es dubitativa? a lo mejor me voy a la playa a lo mejor no optativa esto es nuevo para mí expresan un deseo ojalá llueva y no vayas a la playa exhortativa ¿eso qué es? imperativa que te vaya a la playa ya niño me dejes en paz que eres muy pesado y esta también es nuevo para mí oraciones de posibilidad pues a lo mejor vamos a la playa no, eso hace yo no, pues ¿cómo? sí tendrá tres años más o menos no sé primero la modalidad y luego hay que poner lo que a mí me gusta esto sería más bonito ¿vale? si es personal o impersonal personal es que tiene sujeto impersonal que no tiene ¿qué oraciones impersonales conocéis? pues las meteorológicas por ejemplo llueve llueve mucho ¿cuál es el sujeto? ¿quién llueve? nadie cuando el verbo hay o hace frío o hay un toro en la puerta ¿cuáles son los de cuerda? ¿qué? ¿de acuerdo? ¿cú betas? ¿cáles son los de cuerda? ¿cáles son los de cuerda? ¿cáles son los de cuerda? no, no sabes lo que es ¿qué? ya lo sabréis cuando lo cuente ¿cáles son los de cuerda? piso. ¿Quién alquila el piso? Nadie. Aquí no dice nadie. No hay imper... No, no, no. Elístico es cuando... Vino a las tres. Él vino a las tres, pero aquí no... Diferencia entre copulativa y predicativa. Meni es muso y san alguno. Meni es muso. Copulativa y predicativa. Copulativa que lleva los verbos ser, estar o parecer. En el resto de casas. Salvo el verbo él está en la playa. Porque aquí el verbo estar se refiere a permanecer en un sitio, estar en un sitio, eso no es copulativo. Así, yo digo, está enfermo y estar sí es copulativo. No es copulativo. No es. Seguro que ponemos mañana uno para no olviden. Qué mala es. Ha dicho que lo va a poner mal a la ley. Es que es muy mala la persona. Activa y pasiva. Es que yo hablo con ella para que me dé trabajo en verano. Activa y pasiva. Tengo ir a la camiseta al gimnasio. Me lo vais a decir la diferencia, ¿no? Que tengo ir a la camiseta al gimnasio. Que me digáis cuando es activo y cuando es pasiva. Si no... Os hago así. No estoy de broma. No estoy de broma. Cuando una acción es activa o cuando es pasiva. Pasiva es... Paula compró un libro y un libro fue comprado por otro. Eso. Un libro así. Me lo subidas hace poco. Es que ya... Y tú me lo subidas también. Paula compró un libro. Activa. Es que yo siempre digo que fue comprado. El libro... Es que aquí sí fue comprado o que están pasados. ¿Vale? Esta es tan activa y esta es tan pasiva. Hay que ponerla. Pasiva refleja. Eso también es la verdad, ¿no? Yo creo que no. Pero bueno. Y luego está transitiva e intransitiva. Yo no le he dado de pasiva. Pues ya la has dado. Ya la acabas de dar. Cuando tiene complemento directo es transitiva. Juan, compró un libro. Intransitiva. Cuando tiene directo. Cuando no tiene directo. Cuando no tiene directo. Por ejemplo, Juan habló de fútbol. ¿Cuál es más grande? En la mayoría de los casos será infinitivo. No. Aquí tiene... No es que tenga de régimen, es que no tiene directo. No, la voy a dar la reflexiva, la reciba. Qué pena. No. 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 No.